¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Laura y hoy les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de un aeropuerto. Carola, vamos a trabajar en un espacio, bueno no en el espacio, es que estoy viendo ahí en el espacio de azafatas en un avión y pues chicos, estoy con mi hermana Carola, es que me gano la emoción Carola, yo nunca he trabajado de azafata y tú? Ay mira, tenemos una bebida, podemos conseguir una bebida gratis? Es que me pesan, a mi me da miedo subir a los aviones y trabajar ahí pues más, mira vamos a cambiarnos pues a mi también me da miedo, se compra, se compra. No, está mal de la cabeza, yo no nos vamos en uno de tres para que venga la chica con nosotros. Vamos, 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 pues vamos a ver qué tal nos va y espero que no nos choquemos tanto porque somos tres para un solo avión, Carola, para un solo avión. Uy, uy Carola, ¿estás lista? Estamos todos ahí atravesados. Ay, oh mira qué es esto, no, pero es que es porque la gente es tan sucia que es tan sucia. A ver, vamos de pie las cosas. Mira este. Señores y señoras, que el avión está por despegar y que tomemos asiento. Ya me senté. Uy, perfecto, yo estoy chismeando aquí. El que mira el que está atrás de mi, ¿no? A ver, ¿dónde estás, Carola? ¿Porque llamamos a esa clase de pasajeros? Objetivo, creo que es sentarnos, ¿no? No, eh, tenemos que darles comida. El primero, vamos a ver, vamos a ver, el primero, el primero pide un té. Creo que sí vamos a batallar un poquito, eh, con los espacios. A ver, este es un sándwich, alguien quiere un sándwich, es que me equivoqué y tomó un sándwich. No, nadie quiere sándwich, ¿cómo? En serio, nadie quiere un sándwich. Nadie quiere sándwich. ¿Quieres una? No, te comen algo para dejar eso que no quieres. Simplemente lo cambias y ya. Alguien lleva el pastel, después del pastel, alguien va a querer un té. Yo tenía sopa y té, digo, ensaladas y té. Es té, pasteles y ensaladas, sí. Es que hay té y el té por aquí. Sí, estoy entregando el té ahora mismo. Me senté en el lugar del pasajero. Son dos pasteles. Un pastel y el té. Un pastel y el té. Ok, ok, ok. Tú... A mí no sabía nada. Mira, ese pastel y un té. Creo que venía a ver qué les hacía falta. Claro. Pues bueno, que iba a seguir esculcando las pertenencias de aquí de los pasajeros. Eh. ¿Se puede esculcar? Sí, mira, tengo un paracaídas. Pero ¿por qué le estás buscando las cosas? Eh, qué burra cabezona, que era pastel y té y le estás bien ensalada. Ay, no. Vamos, vamos, que yo agarro el té, Karola, no te preocupes. Revisa, a lo mejor hay otro paracaídas, por algo había un paracaídas, eh. Pero es que yo no sé revisarles, ¿cómo les reviso? Abre esas partes de arriba. Ah, arriba. No, niña, yo quiero, yo quiero, yo quiero. La he probado que les he probado a todos ya. A casi todos. Perfecto. Y ahora sí, vamos a ver los vistos. Eh, mira, que ahora tenemos que acomodar maletas. Perdóname, Karola, creo que les tomé las maletas a todos. ¿Crees que aquí hay espacio para una? Eh, ¿quién tiene una ensalada? Ahí está, eres tú. Ya tengo ensalada, no sé cómo dejarla. Tenías una ensalada en mi cara, Karola, ya no tengo ganas de ensalada. Vamos, 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 listo, ya terminamos todas las maletas. Ay, por el momento podemos tomar un descanso. No podemos tomar un descanso. Pero es que esto parece basurero. ¿Cómo puede estar el avión así de sucio? Ya lo sé, voy a tenerme que ir hasta acá atrás a tirar la basura, eh. Aparte esto, ¿no es de nuestra basura? ¿De dónde ha salido toda esta basura tan fuera, eh? Yo creo que de los, de las personas anteriores. Eh, la niña ya nada más falta de que traiga esto. Ay, yo siempre me tomo descansos aquí. No sé si se pueda, eh, pero es muy relajante. Mira, ay, yo soy tu amigo. Está sonado, estoy muy bien. No, mejor quiero ir a otros lugares. Sí, se ve súper bonito. Ay, qué emoción, Karola, qué emoción. Bueno, te voy a ayudar también, te ayudo. Eh, eh, me atropella. Siéntense, siéntense. Ay, es una cabeza de monstruo. ¿Por qué? ¿Tú es la misión así de enriquecer? No me voy a ayudar de que traiga esto. No, no. Ahora tenemos que darle unos folletos. Pero ¿dónde están los folletos? ¿Hasta que al final? Ahí está el tractor atrás. Ay, ay, ay. Ahí está, ahí está. No me digas que agarramos de uno en uno. Sí, agarramos de uno en uno, pero somos tres, Pero es, Carola, no te preocupes. Yo le voy a dar las fotos más limpias, quítense de burras cabezonas. ¡No! ¿Puedes ver con eso en el menú? ¡Sí! ¡Dájelo! ¡Se lo gana, se lo gana! ¡Se lo gane, se lo gane! Está muy lenta nuestra amiga, muy linda. Ya nos está buscando más. Oye, ¡eh! ¿No me puedo sentar en el área VIP? Yo sí, yo sí. Pues sí, a ver. ¡No me dejas sentarme! ¿El baño qué? Que limpiemos los baños. ¡Eh! Carola, yo... ¡Ah! ¿Me sacas? Bueno, te dejo limpiando ese baño porque casi me sacas del mapa. ¿Sí? Sí. Bueno, pues si quieres te lo dejo, ¿eh? La Kik... No, la Kik no quiere limpiar baños. Pues tendrás que limpiarlo tú. Sí, pero ya estoy limpiando uno. El que termina primero le ayuda a su compañera, ¿no? ¡Ay! ¡Son varios! ¡Son tres! No te preocupes, yo lo limpio. Ahora limpio el otro lado. Sí, yo lo limpio, no te preocupes. ¡Wow! ¡Qué limpio! Claro. Oye, esa chica que no nos ayuda a limpiar los baños, que madre. Pero nos ayuda a entregar folletos, no te preocupes. ¡Listo! Está súper limpio. ¡Ay, yo no soy VIP! ¿Eh? Que tomemos órdenes. ¡Ay, yo quiero ensalada! ¡Ay, yo quiero ensalada! ¡Ay, yo quiero ensalada! ¿Qué hora es la que queremos ensalada? ¿Qué hora es la que queremos ensalada? ¡Ay, yo quiero ensalada! El último también quiero un sándwich, pero por si acaso voy a tomar otro té, otro pastel. Yo voy a tomar el sándwich. Ok, ok, vamos a entregar el pastel. Espera, es bonito que nos pusieran en el uniforme, pero es que son tantacaños que no quieren invertir en uniforme para nosotros. Ahí está, pues voy a esperar a que nuestra amiga lleve el último pastel. Sí, ya. Eh, no, son dos pasteles, voy a tener que volver ahí, ay no. Pues tú, que te puedes sentar en el VIP, pero yo, yo no puedo, mira, mi compañera tampoco. Ella sí, no, turbulencia, turbulencia. Ay, 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 que no puedo, que no puedo, ay, 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 qué pasó, qué pasó, mucha turbulencia. Nos habla el capitán, que estamos experimentando turbulencias, pero que no nos preocupemos, que todo está bajo control. Ay, qué miedo, de maravilloso yo soy así en pequeño con turbulencia, señores. Ay no, Carola, yo soy claustrofóbica, me da algo, me da... Eh, tengo un paracaídas, tengo un paracaídas. No, no. No, qué dios. Ay, 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 Karola me zorré, Karola me zorré. Dice objetivo, pero no sé... ¿Qué? Las puertas, las puertas, ¿dónde están las puertas? Tírate por la cabezada. No abre las puertas, no abre las puertas ¿Qué tenemos que hacer? No entiendo No lo sé ¿Vamos al final del avión? ¿Nos sentamos? Nos estrellamos Sí, nos hemos estrellado ¿Dice que uno se salvó? ¿Un final de ocho? No, un final de ocho No me lo puedo creer Karola, no me lo puedo creer Nos estrellamos No nos alcanzamos a salvar a los chicos No La Pachita tampoco, pero no aparece Creo que ella sí se salvó No lo sé Sí, eh Ay, quién sabe Así que fue bueno chicos Nuestra primera experiencia y no nos fue nada bien ¿Qué te parece si después tratamos de desbloquear otro final? Sí Así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes si quieren más videos de este tipo Y nos vemos en un próximo video Adiós Bye bye